Música Somos un comercio que nos dedicamos a la confección y de los trajes regionales, lo hacemos todo a medida y tenemos de toda clase de complementos todo lo que se les pueda ocurrir y no ocurrir sobre traje regional, desde las cosas más significantes que pueden ser unas horquillas de mollo hasta la zapatilla de último momento, la más sencilla que exista en el mercado. Llevamos 30 años en esto y vamos ascendiendo poco a poco hasta estos años de crisis que la cosa pues está bastante estancada. Nos preocupamos muchísimo de todo esto, de todos los trajes y procuramos siempre traer todas, copiar lo más posible todo lo que tenemos, todo lo que se puede copiar antiguo, tanto telas como accesorios, mantones, zapatos, todo lo que sea lo más parecido a como lo llevaban nuestros antepasados hasta hace entre 150 años más o menos, que es cuando se empieza a definir lo que era un traje regional de 150, 180 años, por ahí, que es lo que era el traje regional. Y a partir de aquí, pues todo, a joyas, procuramos siempre coger todo lo que sea más parecido, más hecho con los materiales de antes. Por supuesto, es muy difícil porque lo que, como se fabricaba antes ahora, no puede ser, pero esto es la finalidad que muestra. No vamos a decir que hemos investigado nada porque esto hace muchos años que está todo investigado y a partir de ahí lo único que hacemos es reproducir. Esa es la finalidad principal de nuestro comercio. Sí, bueno, el auge ya hace años que está y que ya se empiezan a notar que la gente se preocupa muchísimo. Que vengan más a este comercio, no, pues en los últimos tiempos ya sabemos cómo está todo, pero sí que tenemos que decir que la gente sí que cada vez se conciencia más de que tiene que ir mejor vestida con cosas más sencillas, que no quiere decir esto que se tengan que gastar un montón de dinero, no, 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 no. Ya viene mucha gente pidiendo un traje determinado de nuestra región, que afortunadamente es una región muy privilegiada porque tenemos muchísimas clases de trajes, porque como tenemos una geografía tan diferente, desde las montañas hasta los valles, que son muy diferentes y con muy diferente clima, los trajes estos son también totalmente, no se parecen en unos a otros para nada. Y cada vez la gente se preocupa más y ya te vienen y te dicen de una zona determinada, el traje que quieren. Y les vamos ayudando todo lo que se puede en ese sentido y vamos aconsejando mucho y vamos, pues en una palabra, ayudando al 100%. Claro, claro. Se pueden restaurar perfectamente todos, bueno, a no ser que esto es un traje totalmente desencajado, que no pueda ser, pero sí que se restauran. Además nos da, tenemos un convenio con un departamento de restauración de la Universidad de Valencia, en el cual nosotras cogemos los materiales y entonces la universidad se encarga, el departamento de restauración de la universidad, se encarga de decir si se puede o no se puede hacer y cuáles son los presupuestos. Esto lo llevamos haciendo desde hace unos tres años y tenemos, no nosotros, la universidad tiene mucho trabajo en todo esto y no pueden llegar, los tiempos cada vez nos van dando los plazos de entrega mucho más largos debido al trabajo que tienen. Hay mucha gente que está muy interesada en restaurarse en una mantilla de manila, o sea, una mantilla de blonda, perdón, un mantón de manila, un mantón de lana, o una falda de seda o un cubón, si se puede, si se puede y es factible, no tenemos ningún inconveniente. Muchos. Primero entra mucha gente a pedirlos por favor que les dejemos fotografiar el escaparate, cosa que sí que dejamos a todo el mundo, pero bueno, no hace falta que sean gente extranjera, sino que también les dejamos, les llaman mucha atención las telas y en Europa también hay unas zonas muy determinadas que están también muy preocupadas por su indumentaria y se trabaja mucho en ello. Tanto gente que viene y de paso nos preguntan como a través de internet que nos preguntan muchísima gente y están, más de lo que nos parece, gente interesada en estos momentos, los turistas sí que hay, pero por ejemplo cuando la Expo, que vinieron muchísima gente de fuera, pasaron cantidad de gente de los países más raros que nos podemos imaginar simplemente y que les gustan, entran, miran, esto no se traduce en grandes ventas, eso por supuesto que no, pero sin formación, se llevan nuestros folletos, se llevan muchas cosas que la gente está interesada. Bueno, los problemas como de todos los comercios, primero pues por la falta de subvenciones, la falta de ayudas a la pequeña empresa, los autónomos, que somos los eternos olvidados de todos los gobiernos, ni uno ni otro, sino todos, es un tema que está muy en el candelero y es lo que todos más o menos debemos de estar preocupados, que se preocupen un poquito más de nosotros, que sí que existimos y que tengamos alguna ayuda a la hora de contrataciones, que es lo más difícil de todo. Ayudas, un poco más de ayudas y un poco más preocuparse en los impuestos y que un poco más de ayuda, eso es lo que yo le exigiría en este momento, que es en lo que nos estamos moviendo todos y en lo que se está moviendo todo el país. Mira, solamente un consejo y muy importante, es que piense que cuando se abren unas puertas lo que hay que hacer, de momento es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y fuera de eso, todo lo demás, pues el tiempo lo va marcando poco a poco, que nadie sea consciente de que van a abrir un negocio y que al mes siguiente van a recoger beneficios. Nosotras, la experiencia es que primero hay que trabajar y luego esperar lo que viene, ser muy amables, atender muy bien a la gente, pensar que cada persona que entra por la puerta puede ser un cliente en potencia y hay que atenderlos estupendamente, tanto si quieren una cosa insignificante como una cosa de más valor. Eso sería nuestro consejo, ninguno más, y eso es lo que nos das, hemos puesto en práctica siempre, atender muy bien, muy bien al personal. Bien.